Hola, hola mi gente, espero estén teniendo un lindo día. Esta colombiana no ha dejado de dar de qué hablar, ya sea por los grandes éxitos que ha lanzado junto a artistas de talla internacional o porque después de la reconciliación con Piqué, está más tranquila, hasta el punto de que recientemente salieron a la luz unas fotos de Piqué visitando a los peques en la supermansión de la colombiana. ¿Quieres saber más? Entonces quédate hasta el final del video para que te enteres de todo. Antes de empezar, deja un like en el video para enviarle tu apoyo a Shakira y sus hijos en Miami. En el video de hoy te cuento con lujos y detalles todo sobre las fotos que rompieron el corazón de Clara Chia. Esta colombiana nos tiene a todos enamorados con sus sensuales movimientos y también por la forma en la que se relaciona con todos sus seguidores. Shakira nos sigue impactando a todos con su belleza, con cada foto que sube a diario en su Instagram, en donde tiene más de 88 millones de seguidores. La colombiana más icónica comenzó hace algunos meses una nueva etapa en Miami, dejando atrás su tiempo en España, donde disfruta de la compañía de sus padres y sus hijos en una lujosa mansión. La espectacular Casa de la Cantante se encuentra ubicada en una de las zonas más privilegiadas de dicha ciudad. En este refugio lleno de cosas que jamás se imaginó, Shakira se enfoca en su carrera, sus hijos, sus padres y en los emocionantes proyectos que se avecinan. Definitivamente Shak está en su mejor momento, y muchos de los internautas dicen que la separación con Gerard Piqué le sentó muy bien. No solo porque se ve más radiante, sino porque ha brillado con cada una de sus canciones. Además, en todas las premiaciones, Shakira ha dado mensajes motivacionales y varios le han aplaudido dichas palabras. Ahora bien, en medio de esta situación, según confirmó Grosby Group, la nueva mansión de la intérprete es una verdadera joya arquitectónica. Con 750 metros cuadrados de espacio y una vista panorámica al mar, la propiedad ofrece una experiencia de vida única que se expande sobre más de 2.000 metros cuadrados, considerando todos los espacios al aire libre. Esta tiene 6 habitaciones, 7 baños, piscina, una cabaña y una gran cocina. Shakira compró esta mansión en el 2001 por alrededor de 3 millones de euros, y como años después formalizó su relación con Piqué, quiso vender esta casa, pero nunca llegó un comprador. Según lo que hemos podido ver, el interior deslumbra con una decoración blanca, creando un ambiente de lujo y tranquilidad. La habitación principal, en tonos blancos, magenta y negro. Cuenta con una amplia cama. La sala de estar, también de generosas dimensiones, es un espacio ideal para recibir a invitados, mientras que por otro lado tiene una zona de entretenimiento completa con mesa de billar y un gran televisor de pantalla plana donde van a socializar las personas que lleguen a visitarla. Como por ejemplo su ex, quien al parecer recientemente estuvo en la casa de la colombiana visitando a sus peques, y según lo que se rumora, el catalán se tomó una foto en la mansión de la colombiana que luego vio la catalana, y al parecer no le cayó para nada bien. Pero bueno, tiene que soportarlo. Y como les venía contando, para Shaq también es súper importante mantenerse en forma, y su mansión incluye un gimnasio con ventilación, teniendo en cuenta la cálida temperatura de Miami. Además, una impresionante piscina, zona de barbacoa y muelle privado, el cual ya fue estrenado con el paseo que dio junto a sus amigos y el piloto Lewis Hamilton. La cocina y el comedor conectan con un jardín encantador, mientras que los baños diseñados para la comodidad de los visitantes añaden un toque de lujo, que harán toda una experiencia a su llegada a la residencia. Esta mansión es todo un espectáculo, con más de seis cuartos, siete baños y múltiples espacios para eventos sociales con sus amigos o familiares, que más allá de ser una residencia, es un espacio donde podrá impulsar su carrera musical, criar a sus hijos y mantener un vínculo cercano con sus padres. Sin embargo, el objetivo de Shakira es mudarse a Fisher Island, una isla privada en la que solo residen estrellas o multimillonarios que pueden permitírselo, donde cada vecino tiene una playa privada y disfrutan de muchos otros lujos. No obstante, sería un lugar en el que los periodistas no podrían acercarse a ella. Desde su separación con Gerard Piqué, la colombiana dejó atrás la polémica y comenzó a enfocarse en varios aspectos de su vida profesional. La intérprete de Monotonía lanzó nuevas canciones e incursionó en el mundo a la publicidad al firmar un millonario contrato con una famosa marca de papas fritas. Con el fin de llegar a nuevas personas, esta marca internacional convirtió a Shakira en su nuevo rostro publicitario en lanzar varios anuncios como parte de su reciente campaña. A raíz de este nuevo contrato, la cantante colombiana se convirtió en una de las celebridades mejor pagadas del mundo al recibir una suma que va entre los 3 millones de dólares y los 5 millones de dólares por esta campaña. Además, estos millonarios comerciales cuentan con un componente emocional al presentar a Shakira como una figura familiar para intentar hacer conexión con diferentes audiencias. Por otra parte, recientemente se dieron a conocer las grandes fortunas que tienen Shakira y sus pretendientes. ¿Será que la cantante tiene mucho más dinero que el resto? Con el cambio de vida que tuvo la intérprete de Inevitable en Miami, para alejarse de la polémica que vivió con su ex, varios famosos intentaron conquistar el corazón de la colombiana. Algunos nombres que aparecieron en la lista fueron los de Tom Cruise, Lewis Hamilton, Jimmy Butler y hasta Drake. Recordemos que con este último, Shakira fue vista en una fiesta privada por lo que se desataron los rumores de romance entre ambos, por lo que recientemente se revelaron las fortunas que posee cada uno de los pretendientes de la cantante. ¿Le gustan los adinerados? Eso no lo sabemos amigos, pero lo que sí les puedo decir es que uno de los primeros famosos con el que se relacionó la intérprete de 46 años fue con el basquetbolista Jimmy Butler. El deportista apareció en la lista de los deportistas mejor pagados del 2023 de Forbes, aunque algunos lugares más abajo, en el número 41. Tan solo en este año, sus ganancias ascendieron a 47.8 millones de dólares, de los cuales 37.8 provinieron de su profesión y 10 más de negocios fuera de la cancha. Por su parte, Lewis Hamilton es el atleta más comercializable en el mundo del automovilismo, de acuerdo con Forbes. En lo que va de este año, esta revista le dio el puesto 21 a los deportistas mejor pagados en el año, con una fortuna de alrededor de 65 millones de dólares. El medio añadió que 55 de estos los ganó por su carrera y otros 10 en publicidad y otros acuerdos comerciales. Asimismo, el rapero Drake también cuenta con varios ceros en su cuenta de banco. En 2019, por ejemplo, Forbes estimó que su fortuna era de unos 150 millones de dólares, y un año después, lo colocó en el puesto 49 dentro de las 100 celebridades mejor pagadas, habiendo sumado otros 40 millones de dólares a su patrimonio en el 2020. Y se calcula que el cantante tiene 250 millones de dólares en su cuenta en este 2023. Sin embargo, quien tiene una mayor fortuna es nada más y nada menos que Tom Cruise, quien aseguraron hizo su luchita por conquistar a la cantante. El famoso actor de Hollywood cuenta con la cantidad de 600 millones de dólares, según Celebrity Network. En cambio, Shakira se ha convertido en una de las cantantes más relevantes de Latinoamérica, y Forbes Colombia la señala como la artista colombiana con mayores ventas de todos los tiempos. La mencionada revista estimó el patrimonio de Shakira en 400 millones de dólares, en una nota publicada en enero de 2023. Esta mujer puede pagarse el mundo sola si así lo quisiera. Y bueno, ¿ustedes qué opinan de esta espectacular mansión de la colombiana? ¿Quieren una sí? Los leo en los comentarios. Ya hemos llegado al final del video, ahora continúa con los videos recomendados que te estamos enseñando en la pantalla. Suscríbete a nuestro canal para que algún día tengas tanto dinero en tu cuenta como la colombiana, y recuerda darle like. Hasta un próximo video.